Hola, buenas mañanas, soy Ajar y vengo a contarles un poquito de mi experiencia aquí en Italia. En el proyecto Erasmus, que son tres meses en el extranjero haciendo prácticas, la verdad es que me ha servido de mucho profesionalmente, he aprendido de gente que sabe mucho de informática en mi caso, y que he vivido momentos inolvidables. Las oportunidades para venir a hacer las prácticas en el extranjero eran Italia, Irlanda y Alemania. Yo puse Italia desde el primer momento. El italiano se parece en algunas cosas al español, sí es verdad, pero en otras en nada, en nada, porque lo he comprobado y en nada. A parte a mí, Italia, pues no sé, eso de venir a Roma, de ver Florencia, de ir a Venecia, que son ciudades conocidas mundialmente. Mucha gente se le brinda esta oportunidad de venir al extranjero a hacer prácticas, a conocer una cultura nueva, a conocer gente distinta y no la acepta. No lo entiendo, yo la verdad es que estaría haciendo esto cada año. A lo largo de los tres meses hemos conocido a mucha gente aquí. Ojalá nunca termine esta experiencia porque hemos hecho buenos amigos. Muy buenos amigos. La empresa que nos recibió aquí en Italia, Opencom, nos trataron muy bien desde el primer momento. Si teníamos algún problema en la empresa, en casa, nos ayudaban. Y pues nada, que estamos muy bien. Estamos súper bien. Y que es una experiencia que vale la pena. Que sí, mucho. Y que ojalá no termine, ¿verdad, Ana? Ojalá que nunca termine. Italia es Italia. Italia.